Bueno, vamos a seguir con esta jornada nueve de la Liga MX. León estará recibiendo a los Tiburones Rojos de Veracruz. Una visita complicada para el equipo de los Tiburones Rojos porque León le urge salir de esa situación en la que se ha visto envuelta en los últimos partidos con arbitraje de Miguel Ángel Chacón. ¿Será el partido donde León pueda despertar, pueda sacar un resultado positivo y empezar a regresar a lo bueno? Lo mismo se decía de este, ¿eh? Lo mismo se decía de este que Veracruz le iban a ganar hasta con siete y no sé qué y de repente. Y no le ganaron porque se le cerró a León por toda una muralla completa. Veracruz termina ganando el partido, ¿no? Veracruz se ha convertido en un equipo que quizá, por supuesto, no juega de manera espectacular, no hace muchos goles, es muy incómodo para el rival y es muy efectivo en cuanto a sacar puntos, que es lo que a ellos les interesa. Mira lo que son las cosas, al final sigue teniendo las mismas bajas, el equipo de León, Matosas, con este ímpetu que veíamos el día de ayer, que lo aplaudimos, que ha regresado ese Matosas a un estilo de hablar, por lo menos ante la prensa y que evidentemente cambia con los jugadores muy importante. Lo de Oceli, que ya estará León hasta el dos mil diecisiete, recientemente tiene la extensión, pues esperaría que pudiera conseguir en casa la victoria. Ahora el tema es que también van a encontrar un Veracruz mucho mejor armado y sobre todo a la defensiva. Sí, la verdad es que Veracruz es un equipo muy incómodo, ¿no? Tanto de local como de visitante no va a ser nada fácil para León, pero ayer yo me quedo con las declaraciones de Matosas, ¿no? Que va a dejar, no va a dejar de luchar hasta que León pueda volver a recuperar su nivel, que pueda volver a ser el León, que se merece esta afición, que bueno, finalmente está acostumbrada a campeonatos, a ascender, a ser bicampeón del fútbol mexicano de una manera muy rápida, ¿no? Como que todo vino demasiado rápido y cuando viene un bajón tan importante como que sí, evidentemente, el aficionado no está tan acostumbrado a ver hacia su equipo. Y que se ponen las cosas para este conjunto de Matosas con buenas posibilidades para pelear la liguilla, ¿no? Tiene seis puntos y gana llega a nueve, se pone por ahí del diez, del once, y si sigue con otros dos triunfos, entonces, pues ya se mete directamente a las cuestiones de clasificar. Es a lo que se refería ayer Gustavo Matosas, el técnico de León. Hay todavía posibilidades, es tan malo el torneo, son tan pobres los resultados de todos los equipos, que tiene posibilidades. Sí, digo, nada más hay que irnos al antecedente más reciente del torneo anterior, ¿no? León no llegaba como favorito, tuvo que esperar una serie de resultados para calificar a la liguilla, despacha al Cruz Azul y a los que le vinieron en fila, le toca Pachuca y, bueno, termina coronándose en casa de los Tuzos y termina siendo bicampeón del fútbol mexicano. Ha habido dos solamente en tornoz cortos, Pumas con Hugo Sánchez y León con Gustavo Matosas. Y es así de sencilla la historia de León. Exactamente. Las adversidades, evidentemente, los han puesto hoy en una situación muy complicada. Después de tanto estar en la parte alta y decimos tanto, o sea, un año parece que en el fútbol mexicano es mucho estar en la parte alta, pues sí, termina siendo tanto tiempo para un equipo que no hace mucho, acaba de ascender, que le termina pegando y la factura la está cobrando desde el torneo anterior y aún así le alcanza para ser campeón. En este día era muy complicado. Veracruz, ocho puntos conseguidos hasta el torneo. León, seis puntos en lo que va ya de nueve jornadas en el fútbol mexicano. Bueno, prácticamente se ha ido ya la mitad de este torneo 2014 y la verdad es que sí, pues son de llamar la atención los malos números hasta el momento del equipo de Matosas. De 27 necesita 19 puntos. Con 21 está prácticamente adentro. Así es, ¿no? Así es el sistema de competencia. Todos saben que se funciona así, entonces nadie se puede quejar. Sí, evidentemente con 21, pero la situación del 11 al 17 es que va cambiando mucho. Va cambiando mucho, va siendo muy, muy variante.